Olimpia no solo ganó el Apertura 2018 en fútbol, en la noche del sábado también lo hizo en básquetbol, escribiendo otra página dorada en la historia del club más glorioso del deporte paraguayo. Los Kings derrotaron 70 a 69 al Deportivo San José en el juego disputado en el Polideportivo Osvaldo Domínguez consiguiendo su título 33 en el baloncesto paraguayo. Los Kings también se convirtieron en tetracampeones pues ganaron el Clausura y Absoluto 2016, el Apertura y Clausura 2017 y ahora el Apertura 2018, torneos organizados por la Confederación Paraguaya de Básquetbol, CPB.